Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Link Power Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones de un título de Nintendo Switch Bienvenidos, como podéis estar ya viendo en vuestras pantallas a SEGA AGES SINOVI Vamos a darle al botón, bueno ya sabéis que M2 está trayendo algunos de los clásicos de SEGA De las recreativas de SEGA a Nintendo Switch con el subtítulo, con el título de este SEGA AGES Nos llegó ayer, 23 de enero, este SINOVI Una de las recreativas más representativas de todas las que tiene SEGA Llegó al mercado en el año 1987, el año en el que yo nací, pero cierto Y este SINOVI, permitidme que os diga que bueno, yo nunca he jugado, conocí el SINOVI 3 El SINOVI 3 de Mega Drive, no por nada, sino porque a mi hermano le encantaba y a 2x3 lo estaba alquilando Yo la verdad es que aún era un poco pequeño para este tipo de juegos, un poco más dificilillos como era el SINOVI 3 Al menos a mí se me hacía muy complicado, entonces pues tampoco lo disfrutaba tanto Y la verdad es que esta recreativa de SINOVI nos llega ahora, como digo, a Nintendo Switch Y conserva todo su encanto Tenemos múltiples opciones de personalización Eso sí, primera cosilla que a lo mejor tenemos que decir que no es tan buena Está en inglés Y diréis, bueno, Carlos, tampoco es tan importante, ¿no? Que este tipo de juegos esté en inglés Hombre, importa que los menús no los hayan traducido Los menús tampoco lo hubiese gustado mucho, ¿no? Y teniendo en cuenta que tenemos muchísimas opciones para modificar, para cambiar y para personalizar nuestro SINOVI Pues oye, no hubiese estado de más traducir los menús, que tampoco es algo tan costoso Os digo que lo tenemos en Switch, desde ayer, 23 de enero A un precio muy ajustado de 6,99 euros Obviamente no es un juego que vaya a ser para todo el mundo Pero oye, a quien tenga nostalgia de volver a jugar SINOVI Tiene una versión la más degurrada en su Nintendo Switch Y a quien le apetezca redescubrir un mundo de otra época, ¿no? En este sector de los videojuegos que tanto queremos Pues oye, también es una grandísima opción, ¿no? Si os parece, vamos a darle al modo arcade Fijaros que tenemos para poner el Time Reverse Off o no Vamos a dejarlo todo por defecto Podemos pulsar las opciones y damos al botón X Veis que podemos elegir entre las diferentes opciones La que fue internacional o la que fue japonesa Está hecho para todo tipo de jugadores Podemos ponerlo, está por defecto en normal Pero también podríamos ponerlo en fácil, lo podemos ponerlo en difícil O en súper difícil, vamos a dejarlo todo por defecto, como estoy diciendo Número de jugadores El enemigos Si van rápidos o si van lentos Los sus ataques En fin, como digo, lo vamos a dejar todo Aquí veis que los controles los podemos modificar Podemos poner que esté la vibración HD activada o desactivada La pantalla, si queremos normal Si la queremos un poco más ensanchada Ya se es que así pierde un poco Si la queremos, incluso como era en máquina recreativa La queremos en modo vintage Vale, nos parece que la vamos a dejar normal, ¿vale? Ya digo que lo vamos a dejar todo un poco por defecto El wallpaper, también lo podemos cambiar Pero, lo que os digo Tenéis múltiples opciones de personalización Lo cual está muy bien Y oye, es muy de agradecer, la verdad Pero venga, vamos a echarlo un poquillo Este si no vino Aquí la gracia es enseñaros un poco qué tal es Presiona X para insertar monedas Madre mía, es como si fuese Vamos a echar de game, ¿vale? Vale Ok Venga, vamos a echar monedillas, ¿vale? Hemos echado una Hemos echado una Hemos echado una ¿Sois subnormal o...? Venga, vamos Ojo, ¿eh? Ojo, ojo hacia donde nos estamos retrotrayendo, ¿eh? Vale, vale, vale Madre mía, si no vi Toma Vale Espérate que estoy Vale, soy subnormal He hecho la magia Ya solo me quedan dos Estoy probando ataques Vale, venga, vamos Oye, por favor Vale A ver Vale, vale Es que no sabía cómo subir, tío A ver No sé cómo lo he hecho Si te soy sincero Vale Vale, vale, vale Ya pillé aquí Ahí Por favor Vale, aquí tenemos otro chavalín Hay que ir rescatando a estos críos Fijaros que abajo tenemos Que nos queda uno Para pasar el nivel Vale Vale Vale, es un juego que se siente Se siente muy guapo aún, ¿eh? Se siente muy guapo aún Vale, esto tenemos Go to the next stage Vale, este lo vamos a dejar pasar ¡Oh, Dios! ¡No! Vale, soy subnormal Soy bastante subnormal Vamos a ver, Carlos, por favor ¡Por favor! ¡Por favor! Lo peor es que ya tenemos a los chavales salvados Vamos a dejar este ahí Es un juego, como digo, de acción Bueno, de lo típico de la época, ¿no? Que se siente sorprendentemente Joder, que subnormal Sorprendentemente No voy a decir moderno Porque obviamente no es moderno Pero, joder Súper disfrutable, ¿no? No es como estos juegos Que los juegos se dicen Bah, se nota un huevo los años Se nota un montón las costuras Ha envejecido súper mal Que va, que va, ¿eh? Súper disfrutable ahora mismo Y para todos los que Jugamos en aquella época Pues, oye, una delicia, ¿eh? Vale Oye, por favor Que había saltado, por favor Vale Ojo, cuidado, ¿eh? ¡Tío, tío, 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 tío! Vale Nada Bien guardada Bien guardada Bien guardada la magia A este final Vale, primer nivel pasado Ya veis un poco En qué consiste el juego, ¿eh? Vale Obviamente la dificultad Va bastante Increchendo Pero es lo que os digo Este tipo de juegos Que solían ser Bueno, o sea Entre una dificultad Considerable Es lo que os digo, ¿eh? Tiene diferentes opciones De personalización Y entre ellas Se agradece que esté la dificultad ¿No? Para los que somos Un poco más torpes Oye Por favor Por favor Pero vamos a ver Pero vamos a ver ¿Qué hace Spiderman Atacándome? ¿Qué hace Spiderman? Y la foto es esta Y la foto del hombre lobo ese Pero bueno Y eso es como Hitler, ¿no? Parece como si fuese Hitler El de las fotos también No sé Lo mismo tengo yo Demasiada imaginación ¡Por favor! Ahora, vamos por saco Tocarnos los huevos A vuestra madre Me quedo sin magia Lo único Bastante divertido Que para el final No sé si Será muy inteligente Al final del nivel Digo Vale, salgamos al último Y como era de esperar A ver, es en la cabeza Es en la cabeza Lo tenemos, lo tenemos Hay que darle en la cabeza Vale, segundo nivel Completado Y poco más Tampoco vamos a jugar mucho más Pero yo que sé Paso, verosos Vale, es el boss Venga, va Hostia, es el boss Vale, vale Creo que deberíamos de Esto ¿Cuánto le quita? Me quita una puta mierda ¡No! Bueno, vamos a ver si A ver, puedo meter Todos los coins que quiera Es que solo me deja meter un coin No sé cómo se meten más Vale, esto A ver, le quita Uno Dos Tres Ahí le he montado Ahí le he montado ¡Ojo! ¡No! ¡Mierda! ¡Uf! Hostia, es que estoy vivizco No, tío No me lo puedo creer He saltado encima He saltado encima Venga, venga Lo tenemos, lo tenemos, eh En realidad lo tenemos Vale, lo tenemos ahí Hay que ser un poco más precisos Con los Uri Claro Ahí Tío Carlos, de verdad Vale ¡Oh! Que salto encima ¡Uf! Madre mía Este, es que Lo mejor es Este un poco Un poco teledirigido, ¿no? Déjame que te diga Ahora vamos allá Los deberíamos de haber puesto Toma ¡Hala! A tomar leches No sé cómo lo he hecho No sé cómo lo he hecho, eh ¡Hala! A tomar leches ¿Vale? Misión una Completada Ah, la zona de bonus Está en mi acuerdo, tío Esto hay que darle a todos Para que nos den una vida Hay que darle a todos, ¿vale? Pero claro Vale, ya no le he dado a todos Mierda Vale, vale, vale Vale, vale Ojo, eh Vamos a ir repartiendo Nooo Uno, tío Uno Bueno, uno es suficiente para fallar Vale, pues nada, chavales Vamos a ir dejando por ahí Este vídeo de primeras impresiones Empezaremos la misión 2 Eh, creo recordar Mira, eh Creo recordar, sí Creo recordar bastante bien Que son 5 misiones Son 5 capítulos Cada una de ellas Con sus diferentes subsecciones Como habéis visto En la primera teníamos 3 En esta segunda ya no salen 4 Pero son 5 niveles en total Y bueno, aquí como veis Vamos a salvar la partida Cuando nos salga Del Cipote Y yo que sé Para todos los que os guste Este tipo de juegos Para todos los que queráis Rememorar una gran recreativa Como fue Shinobi La verdad es que es un jugadazo Y por 6,99 euros Yo creo que merece bastante la pena Nada más, chavales Lo dejamos por aquí Venga, hasta el siguiente vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias.